¡Alejandro Pipurriona! ¿Te voy a explicar por qué es respetuoso? La verdad es que no lo veo a ningún tipo de respeto Es respetuoso porque el problema era si lo hacía Pero le hizo... ¡Alejandro Pipurriona! ¡No, no, no! ¡Mira Pipurriona! ¡No, no, no! ¡Mira Pipurriona! ¡Aca! ¡Aca evidentemente! ¡Aca estuvo su mano evidentemente! ¡Y si! ¡Esto si! ¡Esto está claro! ¡Esto está claro! ¡Esto está claro! ¡Clarísimo! ¡No! La verdad... La verdad que uno viene... Uno viene... A disfrutar del mismo programa Y lamentablemente... ¡Bienvenido Pipeta! Una rampa de esta forma y... ¡Pero no está mal! ¡Está mal! ¡Claro esto es bien! Sí, pero no es así... ¡Pipo, ¿cómo le va? Bien, bien... A pesar de esto, bien...